La hierba te cura la mala fe Dicen que la hierba te cura la mala fe A mí me gusta el mole, que la soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que la soledad me va a moler ¡Ay, ay, ay, ay! Mi querida soledad, me va a guisar un molito Por el cielo de Monte Albán, de noche sueño contigo Mi querida soledad, me va a guisar un molito Por el cielo de Monte Albán, de noche sueño contigo ¡Epa! Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile, también la sal Mandacaru, cuando fulará en la seca Es el sinal que la lluvia llega en el sertón Toda la niña que juega de la boneca Sinal de que el amor ya llegó en el corazón Mea cumplida, no que más, zapato bajo Vestido bien sentado, no que más va a sentir mal ¡Ela soqué! ¡Tú pensé en amorar! 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 De manhã cedo, ya está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levo al doutor, a filha adoentada Não come, no estudia, no dorme, no quer nada ¡Ela soqué! ¡Tú pensé en amorar! 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 ¡Tú pensé en amorar! ¡Ela soqué! ¡Ela soqué! ¡Tú pensé en amorar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!